el signo de virgo lo tenemos también al principio un poco estresado especialmente por la emergencia de urano en géminis por la profusión de información pero eso siempre es positivo para para virgo porque el trabajo de virgo precisamente es analizar ordenar secuenciar cartografía toda esa información que se despliega en flujos que se despliega de forma arborescente en muchas y muchas y variadas ramificaciones y ponerle ese orden acotar la clasificar la ponerla en su sitio así que si bien la primera fase para virgo puede ser un poco aturullada por toda ese apabullamiento de información en tantas direcciones pero sin embargo es uno de los que mejor provecho puede extraer de una situación en la que se siente inicialmente abrumado y presionado pero luego secuencialmente con el tiempo consigue aprovechar seleccionar separar el grano de la paja y finalmente es ser mucho más eficaz y eficiente a la hora de encontrar su propio camino así que virgo puede ser tremendamente agraciado aunque empieza con una ligera desventaja por la cuadratura de urano en géminis y por un camino que en definitiva se vuelve más colectivo más veloz y más rápido en general para todos aquellos signos que necesitan más tiempo para ordenar las cosas esa velocidad puede ser incómoda al principio pero si son capaces de adaptarse a ese ritmo rápido luego podrán tomar mucha ventaja porque mientras los demás siguen un ritmo frenético y desordenado y caótico ellos han conseguido aprovechar y extraer la parte realmente beneficiosa y llevarla a su favor a su lado Gracias.